Lástima de autoridades que tengo. No, mire, yo entiendo que se molesta. Me da una verdadera, y ustedes como mujeres, me da vergüenza ser mujer. Señora. Buenas tardes, le invitamos a que se retire, por favor, a poner las pones. Muchas gracias, buen día. Bueno, este está descompuesto, ajá, sí. Muy buenos días a nuestros amigos que nos siguen en 90 grados. El día de hoy vamos a vivir una experiencia diferente. Se trata de ser por lo menos una hora policía, policía de tránsito y vialidad. Vamos a estar apoyando a los elementos de la Policía Municipal de Morelia a vivir y a compartir esta experiencia de ser por lo menos un momento policía. Con insultos de una mujer que se indignó luego de que las policías de tránsito, Marisela y Diana, le aplicaron una multa, es como empezó el Día de Actividades en el programa de inversión que se promueve entre los ciudadanos, cuya finalidad es que se coloquen en los pies de los elementos de tránsito viviendo un día en su trabajo. Ellas tienen la función ahorita, ellas son personal de vialidad, de la Policía Municipal están en labores de vialidad y van a acompañarnos ustedes al tema de poner orden en las calles, de manera a puntos complicados donde hay circulación, donde tenemos gente que se nos estaciona en lugar prohibido, un poquito para que vean cómo es el quehacer el policía. Ustedes evidentemente no pueden levantar infracciones ni nada, pero les van a poner a ayudar, oye, lléname esto, dirígete a la persona, habla con ellos para que vean cómo es la relación, cómo lo reciben las personas, cómo el policía hace su trabajo, qué dificultades tiene y un poco esa es la idea, que se vayan, hacen un rato, convivan con ellos en esta inmersión profesional y al término me platiquen sus experiencias, cómo, qué les pareció, qué puede mejorarse, qué problemáticas detectaron. Este es el tema donde se enriquece el tema de la estrategia de seguridad, ¿sale? Entonces, bienvenidas, me da mucho gusto que estén acá, que se hayan animado y a darle, ¿no? Dan vergüenza, qué pena que sean mujeres y que sean nuestras policías, recrimina a la mujer, que graba la multa que se aplica a un joven que corrió en sentido contrario una motocicleta. Los reclamos de ciudadanos son comunes, en todo el trayecto estuvieron presentes, a pesar de saber que violan la ley, rechazan los llamados de atención o multas. Diana y Marisela, dos mujeres policías de tránsito, fueron las guías de este recorrido por las calles del Centro Histórico de Morelia. Su jornada inicia a las 7 de la mañana y concluye a las 11 de la noche. Antes de iniciar la jornada, debemos usar un chaleco antibalas que deben portar todos los días los elementos, si no, son arrestadas. En promedio, pesa entre 5 y 7 kilogramos e incluye una cámara para poder grabar todas las situaciones que se viven con la ciudadanía. Hay un común denominador en este recorrido. De 7 multas aplicadas, en 3 casos estuvieron presentes los dueños. Todos insultaron, retaron y desafiaron a las autoridades, aun cuando las evidencias ahí estaban. Estacionados en lugares prohibidos, en cruces peatonales, tapando rampas para personas con discapacidad, ocupando áreas de carga y descarga, claramente balizadas. En este reglamento, la ley establece que está prohibido. La primera multa es para una moto estacionada en la calle Valladolid. Está en un lugar prohibido y el dueño, quien sale y pide, se le aplique la multa, pero se niega a firmar. Pese a que sabe que violó la ley, opta por ignorar a los elementos y escuchar las recomendaciones que se les hace para evitar reincidir. De todas formas, no se lo voy a firmar. Si quieres, no le pongas domicilio. No pasa nada. Lo que pasa es que estás... No estoy alegando, no te lo voy a firmar, nada más yéndola. Lo que sea. O con la que está docente, si quieres, no pasa nada. Ya no le puede poner, porque ya le... Ya le... Desconoce que son reporteras quienes están también junto con las policías, pero exige no se le grave. La falta de respeto hacia las policías, más si son mujeres, se agudiza. Diana reconoce que en una ocasión la quisieron golpear, mientras Marisela indica que es muy fácil que les griten, especialmente los hombres, que desatienden sus peticiones. Hay mucho machismo, refiere. Bueno, como yo le comentaba a tu compañera, a veces el hecho de ser mujer, cuando tenemos que infraccionar a caballeros, es como que más complicado, porque como que ellos se sienten superior, o quieren... ese machismo que sigue existiendo hasta la actualidad, este... De igual forma como ya lo viviste con tu compañera, el hecho de que estás infraccionando y la ciudadanía empieza a ofenderte de que nos empezaron a grabar la señora, pues sí es complicado el día a día aquí en la policía. Es importante mencionar que el hecho de... el uso de las bodycams, el grabar todo tu actuar, este... También los ciudadanos luego dicen es que me vas a... no sé, a robar o a... X cosa. El hecho de traer la... la bodycam, ahí tú te respaldas y de igual forma, como se le comenta a los ciudadanos, si tú en algún momento, este... tienes alguna inconformidad, aquí está mi cámara, ahí está grabando, no hay ningún problema, también tú puedes ver la grabación. Primero se hace labor de... de quitar los vehículos en caso de que hay personas muy negativas de que no se quieren mover, este... pues comenzamos a hacer la infracción, este... Me ha pasado que al momento de estar realizando la infracción llegan y te quieren dar manotazos y romperte las infracciones, este... se te llega el montón de mujeres, más que nada mujeres, a quererte golpear, en vez de primero preguntarte qué está pasando o por qué me estás infraccionando o... o algo, ¿no? ¿Cómo estás actuando en esos momentos? ¿Qué es lo que haces? Pues primero trato yo de tranquilizarme yo y tranquilizar a la persona que me está queriendo agredir y al mismo tiempo por el radio, este... pedir ayuda a mis compañeros. En la policía de Morelia, el 50% del estado de fuerza son mujeres y el 64% de altos mandos son ocupados por oficiales mujeres. No solo padecen la natural desconfianza de la ciudadanía en las áreas de seguridad del país, se agudiza el rechazo simplemente por ser mujeres. En esta última parada, un vehículo estacionado en la zona de carga y descarga fue retirada con grúa. Así lo marca el reglamento. El ciudadano, y no la policía, es quien insinúa lleguen a un acuerdo. El comisionado de seguridad Alejandro González Cusi reconoce que es un común este trato hacia las mujeres policía. Un trato desigual, un tema también un tanto agresivo en algunas ocasiones y están haciendo su chamba. Yo no he dicho muchas veces, necesitamos de los ciudadanos, la policía sola no puede. No es divertido estar poniendo multas. Es un último recurso después de muchas semanas de estar haciendo labor. Ustedes han dado cuenta pública también de cómo se han levantado las infracciones, el tema del centro, el ordenamiento vial. ¿Cuánto llevamos con eso? Ustedes lo vieron hoy, ¿no? Hemos hablado, multas de cortesía, multas reales, y sigue pasando. En la experiencia, hemos logrado constatar que son tratadas de manera diferente en comparación con sus compañeros. A ellas se les menosprecia, se les cuestiona su autoridad, refiere. En el recorrido, concluimos con un intercambio de experiencias, que la policía de Morelia tiene un rostro y es de mujer, que se topa no solo con la indiferencia ciudadana, sino también con la desigualdad. El comisionado de seguridad señala que los cambios no serán sencillos, que deberán de iniciar desde casa, desde los ciudadanos, un cambio de cultura donde aceptamos cuando nos equivocamos. Y no todo es negro ni todos son policías malos, señaló. Diana y Marisela entienden que hay policías que no cumplen con su trabajo, pero que no son todos. Marisela deja a sus hijos, su familia no entiende pues el empeño de su trabajo. Me dice mientras empuja un carro que se descompuso. Me gusta lo que hago y me instruye para explicarme que también ser policía implica ayudar. Diana concluye diciendo que muchas veces no entiende que somos mujeres, que también tenemos días malos, no todos son buenos los días de nuestro periodo, muchas cosas, añadió. Bueno, hasta aquí concluyó nuestra experiencia en este recorrido que estuvimos prácticamente una hora, más de una hora con elementos de tránsito. De verdad, nos llevamos grandes lecciones, sobre todo experiencia. Del otro lado, la perspectiva desde el otro lado, qué hace nuestra autoridad, qué hacen nuestras policías y cómo también somos los ciudadanos en gran parte responsables de que realmente haya orden en la ciudad y que respetemos. De verdad, es una experiencia enriquecedora y sobre todo gratificante ver que también hay buenos elementos. Los dejo y los invito a que vean toda esta información que hemos generado en 90 grados. Con información de América Juárez e imágenes de Bertín González, informó para 90 grados Berenice Suárez. www.mesmerism.info Gracias.